La orilla del río Bravo, en una siena escondida La orilla mató a su novio porque ella no la quería Si con otra iba a casarse, no más porque la moría Hallaron dos cuerpos muertos al voto de una pancena Uno era el de mi dio guerra, el prometido escena El otro en la otra casa, la maestra de la escuela La última vez se dieron, ella lo mando llamar Cariño del alma mía da Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Que era cuestión de esperar ¡Échame! ¡Bien! 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 ¡Bien!